Un saludo muy especial para nuestros lectores de aquí en Ike.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un recuento por las noticias más importantes de este miércoles 22 de agosto. El Consejo de Estado adjudicó responsabilidad a la Nación por el atentado ocurrido en el Club El Nogal hace 15 años. En nuestra sección de tendencias, el cantante vallanato Peter Manjarres dio a conocer que este miércoles nació su pequeña hija María del Carmen. En nuestra sección de deportes, Nairo Quintana y Rigoberto Urán se encuentran listos para la Vuelta a España que inicia este fin de semana. Los ciclistas buscan pelear por los primeros lugares. Por último, en nuestra sección de noticias, el expresidente Uribe radica un proyecto que busca aumentar el salario mínimo y disminuir los impuestos. Para conocer más información como esta, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como QuienIke en Facebook, Twitter e Instagram. QuienIke.com, el placer de saber, ver y oír más. Chau! QuienIke.com, el placer de la Nación por el